Muy buenas, como ya? Estamos aquí en el hotel por fin, estoy de los nervios, aunque no parezca. Estoy nerviosa, nerviosa. Están todos los artistas de esta preparty de Ovisión. Bienvenidos a Barcelona. Estoy bastante nerviosa, ya vamos para allá. Tengo a mi equipo detrás, a nuestro estudio detrás, a tope con la copia. Estamos haciendo este making para que podáis adentrar un poquito, aunque sea un poquito, en toda la aventura que trae la preparty. Bueno, pues aquí estoy relativamente sola. Está aquí el cámara. A ver, enfócate, enfócate. Nada, recuerdo a tope esto de bajar en el ascenso. Aquí estamos en la planta, que es donde se han hecho a lo largo del día de hoy. Mira todavía, bueno, ya han recogido. Aquí es donde se han hecho todas las entrevistas de todos los medios de comunicación que han estado. Y bueno, porque me he perdido el día de ayer, que llegamos de trabajar. Ya lo sabéis que estamos en otro derrotero, en otras cosas. Pero llegué tarde de noche. Y por fin aquí, nada, deseando... Mira, fíjate, fijaros. Toda la gente que hay fuera ya... Jolín, se me ponen los bellos de punta. O sea, que la música haga todo esto. Que vosotros hagáis que exista este momento tan importante en la vida de los artistas. Porque al final de todo esto, lo que nos mueve es la música. Y el respeto a nivel de valores. Así que nada, ya empieza por movimiento. Estoy un poco... Bueno, quiero que viváis conmigo todo lo que pueda daros. Que vivamos juntos de nuevo este momento tan especial en nuestras vidas. ¡En nuestras vidas! Me has conocido. ¡Hola! ¡Muchas gracias por este! ¡Muchas gracias por este! ¡Muchas gracias por este! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te juro que ha vacío mucho el su corazón. Lo más importante disfrutar, tía. ¿Qué te voy a contar? No te voy a contar. Yo te escucho, te escucho. ¿Qué va, tía? No tengo que decirte nada. Sí, hombre. O sea, cualquier cosa que me digas es como... O sea, como si me dices un de agua. Es como si me dices un de agua. Te lo estás haciendo genial. Pues no decís palabrotas. Lo estás haciendo genial, tía. Y eso, es para adelante, para adelante, para adelante. Porque cada día es una aventura, son pasos. Sí, sí, total. Es que no te voy a contar una nueva. Es que no te va a contar una nueva. Esto es muy chamba. Aquí en Barcelona. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nada, que... Alicentarnos, total, total. Sí, lo siento. ...que yo sé que tienes a la gente detrás seguro y a tu papas. Sí, pero siempre, o sea... Pero que cualquier cosa lo necesite, aquí estoy, ¿vale? Gracias. Soy una carca ya, yo al lado tuya, una carca que yo tanto le consejo después. Que no. No, no, sí, sí, o sea, es muy importante para mí este momento, te lo juro. O sea, tenía muchas ganas de conocerte, te lo juro, de verdad. Tenía muchas ganas de conocerte. Estoy en moda fan, en verdad. ¡Uy, la Pola! Estoy así, rollo. ¡Ay, ay, ay! ¡Es rosa, es rosa! De hecho, lo normal. ¿Puedes mirar a la Pola? ¡La Pola, que estoy nomás de música, puro! Tú sabes de mí, hablemos de amor, tú sabes que en eso. La familia, música, escuchar música, hay que apoyar a Chanel a muerte. Hay que apoyar el arte. Porque ya te juro. Exacto. Entre las otras, a todos. La gente no se da cuenta de lo que llegamos a hacer por ello. La música, la gente que se dedica a la música son visionarios. Porque cuando nos subimos al escenario, o sea, te estás regalando. Te estás regalando. Así que, por favor, valoramos. Total, y lo que está en el escenario, en verdad, es como el resultado de no solo días de ensayo, sino años de esfuerzo. Claro, hombre, que no es de dos días, no es de años, efectivamente, es de pequeños. Así que apoyémonos, 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 nosotros y nosotras. Y hay que, nada, respeto, amor y mucha música. Eso es. Y un abrazo muy grande. Qué fuerte. Soy su fan, estoy gritando todavía. Pero estamos apañados, porque yo estoy igual. Estamos apañados. Que sabes de mí, hablemos de amor, tú sabes que en eso gano yo, que sabes de mí, hablemos de mí, yo no sé nada de mí. ¿Qué me gusta de la mascarilla? Bueno, aquí estamos todos ya con todo hecho. Pero vamos, que si nos veis en mascarilla, que no os preocupéis, que está todo controlado. Creo que está la gente cenada, me parece. Yo sinceramente no tengo mucha, de los nervios me da... Me mando un besazo y me voy para adentro, ¿vale? Y aquí nuestro colega, pues lo que pueda, ¿vale? Para que os pueda enseñar todos los instrículos. Un besito. Venir es porque voy a retocar un bocetín. Yo ya me he hecho, yo ya con la edad... Pero me voy a retocar un bocetín, así que voy a entrar a ver si no hay tiempo. Preparamos la edad. More ring, more ring. ¡Irland! ¡She loves Ireland! Bueno. ¡Hole! ¡Ay, qué cariño! ¡Oh! ¡Eso es la idea! ¡Qué! ¡Me veo de culpa allá! ¡Hellao! 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 ¡Te gusta la vieja! ¡Se dice, Antonio! ¡Esta que tal es Antonio Cantau! ¡Mucho gusto! ¡Buenas en hacer, eh! El director artístico de Morroca, ¿no? Nos encanta, yo he vivido 20 años en Estados Unidos y trabajamos allí que sepas que hemos visto tu trayectoria y eres una mujer que nos inspira, y vete en tus redes sociales siempre motivando a los demás, haces la diferencia honestamente, mira que yo no soy muy de decir gracias a la gente, pero honesto, un placer verte, de verdad, gracias, te lo digo de corazón súper importante, gracias ¿Todo en medio de todo esto algo? Sí, lo que haces tú, dar ese punto de luz a la gente Ay, qué va, qué va Te daremos productitos hoy en el país Vamos, pues mira que ya, como ya estima yo, me viene muy bien, ten lo que tienes, la edad Oye, ¿me regalan productillos? Oye, genial, ¿no? Vámonos para allá Claro No, no, pero sigue, sigue Lo que sentimos en los huesos no lo entiende cualquiera, cualquiera Aquella tarde que dijiste yo te voy a querer El universo que creamos nunca tuvo fronteras, fronteras Tú lo sabes muy bien Ven, y volvemos de prisa, ven, que nos guíe tu risa, ven, la ciudad se derrumba y sé que Si no te vuelvo a ver, me romperé otra vez Salió, me han retocado, me han regalado cositas, ¿qué más se puede pedir? Ahora habría que relajarse, calentar un poquito la voz Porque aunque no esté compitiendo en el Festival de Eurovisión No hay que dejar de seguir siendo profesionales y cuidarnos Un besito y, bueno, si puedo enseñarles algo más Pero que, nada, quería que estuvierais conmigo este ratito Y disfrutarais por dentro de toda la preparty de Eurovisión de aquí, desde Barcelona Es donde empiezas Un besito